hola muy buenas a todos mis queridísimos los de 777 estamos aquí el de villagames valorant no sé qué episodio es tampoco me interesa puede ser procuró 70 vale prosigamos vamos a ver a ver la última vez tuve problemas de conexión así que a lo mejor veis un parón o algo o ventos a ver lo que pasa con este directo pero jose más que perdemos como que perdemos a ver también te digo que en este en este momento de confesarnos de lo mal que va todo yo no oigo por el oído izquierdo y tengo entendido que en estos juegos si te disparan por la izquierda hoy es por la izquierda así que probablemente hay cosas que no oiga como que no hoy es por el oído izquierdo por el auricular de vez en cuando además me asustó de vez en cuando el cable se coloca en una posición completamente aleatoria imposible de predecir y se oye un microsegundo pero al conseguido desaparece o sea que la posición exacta está ahí pero no sé reproducirla papá pablo estás con nosotros yo no veo que estemos en directo eh sí sí estamos en directo yo le he dado directo tú estás seguro de eso ahora me lo miras pero bueno como que ya empiezan con eso hostia puta me ha matado de un headshot eh no habléis un momento eso ya no se oye bien vale sí pablo estás bien estás con nosotros tarde tarde está bajo no suerte lo tarde bueno estamos en directo no no es el reviento No pasa nada Estoy yo Pero bueno Ay, ay, ay Eh En esta partida Estaba mirando el stream y me he quedado En la puerta parado Antes he perdido Una partida Y me había hecho 38 kills Antes he perdido una partida Y me había hecho 38 kills Uff Nada mal Muy mal Pablo, de la derecha Ven, Ángel Tú puedes Hasta el equipo entero No tiene sentido Que a ti también te ralentice tu hielo, ¿no? O sea, ¿por qué? No, hombre, porque es hielo Ya, pues puta mierda de hielo, macho Sea tuyo, sea de tu hermana De mi hermana, ¿por qué? ¿Vamos a C? Vale Vamos donde tú quieras Qué buena estaba la Phantom Cariño Era bueno Es que me he ido a por una Phantom He entendido la Phantom, en plan Se la ha metido en la boca y ha metido el gatillo o algo No se imagina Ojalá Ojalá En mitad del directo Como lo de... La mierda esta de... Ey Todavía estás... O sea, dice Are you still... Are you still alive? Y entonces por aquí como awake Y entonces dice I wish I wasn't No, no te he escuchado Era un chiste, pero como era en inglés Tampoco lo voy a pillar Pero, 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 ¿cómo? Oh Detrás Sí, me lo he imaginado Bueno Está, está, está yendo bien Está yendo bien Está yendo bien Venga, va Vamos a ver No se lo esperan Es imposible de alcanzar No, no Al contrario Es... Creo que es lo más fácil de defender Bueno Joder Las cosas canciones Bueno Por favor Pablo Oh, Pablo Es Instagram No, en Twitch no hay Pero en YouTube sí Pero en YouTube sí Me han sonado dos segundos Sí, sí Díselo al algoritmo Se acabó la tontería Oh no Vale, avanzo, eh Joder, tío Soy un... No sé qué meter Solo queda un jugador No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Va Eh... Pues antes he estado mirando noticias de Valorant Eh... Creo que es el... El mes que viene cuando sale, ¿no? En la definitiva En verano, sí Pues sobre el mes que viene O junio Sí, es junio, julio Saldrá Y van a poner Creo que son 12 personajes nuevos No sé si he entendido Son 12 personajes nuevos O vamos a tener 12 personajes elegidos Ahora mismo tenemos 10 Así que o son 10 O sea, dos más o 12 No creo que vayan a ir 12 nuevos Yo tampoco Es una simple cuestión de logística Sobre todo porque si no han salido en la beta No los hemos podido probar Se supone que lo que quieren es probar Pero bueno, mi conexión ¿Avanzamos, Jorei? No, a mí me pasa últimamente con el Valorant Que dice... Pinja alto Avanzo, eh Joder Cubridme Hostia, puta, avísame de que me curas Gracias, chocha Gracias, pero es que me ha asustado Pues imagínate si curas a un Giri Mierda Cuidado, 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 cuidado Ay, pero bueno Queda un enemigo Corre, 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 corre No explota, ¿no? No, si quieres se queda perigual Yo me he quedado mirando No ha explotado Todavía se ha quedado mirando Que resultamente habría dicho Vale, claro Moriré mirándola Mira el Pablo que me ha adelantado Sin hacer nada Como que no, perdona Se ha ido al otro lado Y ha ido matando uno tras otro Se ha ido al otro lado Uno, uno más que yo ha matado Bueno, pero ya está Una ronda de fe Creo que se estáis Creo que se estáis mirando muy arriba Con esto de Yo soy mejor que tú Yo soy mejor que tú Cuando en general Todos somos unos paquetes Yo el que más Creo que va Es competición sana Hasta que nos apuñalamos Exactamente No me dejes ir el primero Cuidado, cuidado Arriba Espérate, espérate He fallado Ángel, no tienes para curar, ¿no? Sí Cúrame, por favor Echa para atrás Gracias, chochete Me equivoco Avanzo, ¿eh? Yo ya no juego healer Venga, Pablo Venga, Pablo Dale No lo has dado Solo queda un jugador La desactivan Run Ah, espérate Le den por culo El Cherji 27 calcedo Ese tiene que ser valenciano Por cojones ¿Qué dices? Soy de cuenca Sergi, ¿eres de la terreza? Sergi 27 salcedo Es que no sé si se escucha mi micro ¿Me habéis escuchado con eco? No, no No se escucha Otra vez Sergi A Pablo sí A Pablo sí Sergi Yo tengo una voz de Jerge A José no tampoco Sergi, ¿eres de la terreza? Ah, sí, ahora sí Ahora sí Tengo que activarlo cada vez Chicos, creo que no es ¿Estáis juegos aquí ya? ¿En serio? En la siguiente, Gemma En la siguiente Voy entrando igualmente Corre, y después del Valorant Jugamos al WoW Que quiero subir a la cazadora Sí, es que este ritmo No vas a subir hasta el tío Bueno, pero a este ritmo No me ponen nota El trabajo lo terminaré Por la mañana Porque estoy así Es que este señor Nos pide un TCG Desgracia O estoy hasta el coño ya de él ¿Quién ha tirado la puta bomba? Y es que nos dice Ah, si os preparáis Y yo Pero que yo no me quiero preparar Es que sé cómo funciona No quiero hacer eso Gema, Gema Por favor Es que me Quiero llorar Has entrado aquí a quejarte, Gemma Eh, ¿estáis en directo? Sí Espero que esto no lo vea mi profesor Que mi profesor no sea fan De L.E.B.Y.A.Games Por favor Segurísimo Carlos, te quiero A C Vamos a C ¿Quién no es fan de L.E.B.Y.A.Games? Realmente por simple definición Nada más ves Nada más empiezas a ver Para el vídeo Eres fan de L.E.B.Y.A.Games Al menos si empiezo hablando yo Es verdad Hola Buenas a todos Fans de L.E.B.Y.A.Games Y si empiezo hablando yo Soy Loles ¿No? Oye He dicho He dicho He dicho He dicho Hace hijos de puta ¿Eh? Pues He creado una distracción ENA ¿ENA? Ah, vale Con la cosa Con el humo El humo Y... ¡Oh! ¡Pero qué zorra de mierda! Vale Eh Tiquera, gitano Está en B En C, en C Aquí en el callejón Es ahí Que se ha quedado ahí La muy guarra Joder De verdad Solo queda un jugador Toma es esto ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡Ay! Me estaba mirando Hacia la ulti del Gerardo Si no ves los rayos Pasar por ti No te está apuntando O sea Olvídate ¿Quién cogerá esta? Va Elige Corea Llave o C Pero es tuya ¿No? Es tuyo Porque si no es tuya Tienes un problema ¿Qué ha pasado? Corea ¿Esta niña quiere? Vale Sí Nos hemos encontrado una Durante el paseo Chicos Ayer podríamos Ayer podríamos Ayer podríamos haber jugado Contra G2 Porque estamos jugando Al varón también ¿Qué pasa? G2 no quiere jugar Con nosotros G2 G2 me quiere comer Todos el coño Gemma por favor Es un gran cristiano Por favor Por favor Pero si tu eres el primero Gemma cállate Gemma Gemma Joder Gemma los muertos no hablan Y los que no están jugando Tampoco No puedo ver algo que no existe Ahora empieza a desaparecer ¿Para hacer sin mis hijos? ¿Sí? ¿Se ha ido? 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 La gracia es que No ha quedado con Corea Yo le he hecho Yo le he hecho Yo le he hecho Te voy a enviar un audio Es que dos putos amigos Pero le he hecho Yo que Jo ¿Qué pestaje en el barco Con tus amigos? ¿Se lo habrá tomado en serio? ¿Qué le habéis dicho? Es que no estaba escuchando No, no, no Jolito Te dice Exacto Te ha llamado Hay gente que te hace Yo que sé Tío Pero Sabe Sabe como soy Gemma Que te lo han dicho de broma ¿Puedes volver a entrar? ¡Oh! ¡Puta! Yo soy un Yo soy un desgraciado Pero que Que no se lo tome a mala Yo la tengo yo Pero es que arriba hay gente Jolito Soy capaz de matar a nadie Menos Hearthstone Y más esto Hombre Al contrario Hay que potenciar Lo que se te da bien No lo que se te da mal Pues Emma Me estás fallando Venga Hija Hija de puta La Gema Por el directo ¿Dónde está la chica Me caía muy bien? Eh Gema Si me estás Así me borra Eh que no te enfades Claro hombre Nosotros te queremos Gema Como la vez que le dije A la guacha Algo muy feo ¿Ah sí? ¿Viste la pobre guacha? Ah pues claro Que Josema Que puso Uno una foto En el twitter No sé si la guacha O Josema De ellos dos juntos Y dije bueno Nada más cuando Josema Era un desgraciado Sin novia Y auto nihilista Y se me presentó Muy mal Es que era tuyo Ahora no Se me presentó Muy mal Yo no veo por qué La verdad No sé Avanzo eh Puedo saltar No me imagino El motivo Lo he visto Lo he visto muy tarde Podéis coger la spike eh Correy La tienes detrás Perdón Correy Pero eso Que yo digo Cosas muy feas Pero que no las pienso De verdad Dice Gema No me he enfadado Me he ido Para no molestaros Y os veo desde aquí Corazón morado Pero si eso fuese De verdad Hubiese dicho Bueno chicos Pues me voy a ausentar Una brusca desaparición Puede conllevar A pensar Ya que estás ahí ¿Cómo se ve el chat? O sea ¿Cómo se ve el directo? Me cago en la puta madre Tú El Pablo Podéis mirar Las keys del enemigo Y no las vuestras Pedazo de sacos De trozo A ver Soraka Es un ruso ¿Cree que se hace Contra un ruso? Claro Este es su hábitat natural Soraka Lakniko Es verdad El apellido Da pistas Chicos Podemos avanzar Por ahora todos juntos Vale Vale Me voy No La llama ¿Qué puede pasar ahí? Eh Chicos Solo quedo yo ¿Verdad? Sí Cosema Tú puedes Eh 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 Por de la derecha Pero vea Pero vea ¿A dónde acaba de haber una bomba? Está loco Ya está muerto Ah que el proyectil no hace daño Sino que te ubica Claro Claro Es peor Primera noticia Le pego un Le pego una muchaza Chacho Dice Gema Se ve genial Ni Willyrex Terminal ya Puercos Tres partidas Tres partidas Tengo que avisar a la José Para que entre y no entre Quema y de repente Ya Que me la José No José me lo había dicho Antes Pero Nada Si no Que yo me voy a ir Que yo me voy a ir A las doce A las doce Si eso Entra y ya está ¿Qué peli vas a ver Ángel? O qué anime Hoy me toca El principito Es que Wow Hoy me pasó una cosa muy divertida Ay A ver A ver Como lo cuento Ayer Me tocaba el principito Pero No Pero en un Pero en el yo internet Habían hablado del Del documental este De Michael Jackson Este que Que es un pederasta Y bueno Me voy a ver el documental Que me da Cierta curiosidad Enemigos detectados Me da cierta curiosidad Digámoslo así Entonces me vi O sea Me empecé a ver el documental Cuatro horas de documental Cuatro horas Cuatro horas documental Que consistían básicamente En dos tíos Contando Súper explícitamente Como Michael Jackson Les tocaba Y yo madre mía Menuda mierda Está muy mal hecho Está muy mal hecho O sea Porque es todo Borbo Y Qué cosas más feas Me hacía Y ya está No tiene más A ver Yo he visto eso Y se supone Que los chavales Estaban ahí Por voluntad propia A ver A ver A ver Todo el rato Todo el rato Está el chaval Diciendo Pero no sé Porque yo me sentía mal Cuando le tal Me obligaron a decir No sé qué O sea El caso es que Me aburrí enseguida Y no me importaba De hecho Luego puse Una rápida búsqueda En Google Te das cuenta Es que realmente Nadie sabe nada Porque el tal Y desde luego Ese documental No ayuda No ayuda Vamos a probar Aquí arriba Una imagen Demasiado Distorsionada O sea No sé Una basura Y pongo La review Que me parece Mal documental Me da igual Que sea verdad O sea cierto Completamente igual Eso es así Messi relevante Pero me parece Mal documental Y entonces Me responde una cuenta Diciendo Estas cosas Solo lo dicen La gente Que no lo ha entendido De verdad O algo así Y entonces miro Y es una cuenta ¿Te acuerdas De la de Koyan Iskachi? Sí Que era un bot Pues esta cuenta Se dedicaba Básicamente A cada persona Que hablaba mal Del documental O defendía a Michael Jackson Pillaba O sea Si hablabas Mal del documental Pillas Si hablabas Viendo a Michael Jackson Pillas No claro El documental Va en contra De Michael Jackson Entonces Si vas a favor De Michael Jackson En cualquiera De los casos Pillas ¿Por qué Una cuenta española Le va a importar La imagen El caso es que El caso es que Comentaba No era un bot Porque comentaba Mensajes franceses Mensajes españoles Mensajes ingleses Comentaba un montón O sea Que me ha dado Tal Alguien tendría que decirle Que está muerto Que ya Ya no Pero era rollo Las víctimas Un enemigo ¿No estás? Claro, claro Pero que hable mal De Michael Jackson Que le da igual Que está muerto Que es el asunto Madre mía La coña Que se ha caído de mal Vamos a hablar más De Michael Jackson Josema Es que me está poniendo Vamos De repente Está recordando Cuando Te he hecho Ay Ay No sé A mí da igual Pero También te digo Que no me vi El documental Entero Porque eran Cuatro horas Las primeras dos Solo era el morbo Este que estoy diciendo Y Y las otras Las otras ya eran Los juicios Y tal Y las otras eran Un coñazo Me sudan las manos Me tengo que poner guantes Entonces como que Cuando llevaba Media hora Del segundo Me empiezo A jugar al Hearthstone A la vez que lo escucho Como un podcast Pero entonces Tampoco me enteraba Bien del podcast Entonces al final Podemos traducirlo A que Ni de hacía caso Entonces me dejé Como creo que Hora y media A lo mejor una hora De documental Que no vi No da igual Todo el rato Lo mismo Que documental Más malo Dejémoslo así Si alguna vez Tenéis que ver Un documental El ruso Tiene hacks o algo Tío Le he pegado Lo he pegado Se ha girado 180 grados Me he hecho ¡Bum! Un tiro Eso me deja ser tan bueno Peche ¿Quién me la ha quitado? Aún tu puta madre No hay problema Tío Ese ruso me da asco Enseguida Enseguida te pillo Pablo Si tú lo dices Si tú lo dices Dice el perro Parta Que te pego Un navajazo En el cuello Por favor Acaba raro Nosotros seguís viendo Me sigue apareciendo Hablar de cine Vamos a hablar de cine Quiero hacer un podcast Algún día Eh... Yo Russian Power Es que es un periodo Yo Russian Power Está ahí El Russian Power Está en el agujerico Este Baja un poquito la cámara Te puede atravesar Ángel Cuidado No sé Lo sé Puto ruso Que perros Si tuvieran que hacer Un documental Un documental Sobre vuestra vida No está nunca Spike plantada ¿Sobre qué aspectos Gusterá que se centrará? Mmm... Uff Mi trabajo como panadero Es mío Sobre si conseguí Volver a hablar con Emma O nunca más La leyenda del... Que viene Que viene Va a explotar Pero corre Pablo A ver si puedes Mira, mira Ahí no lo he visto Tío Yo tampoco lo he visto Yo creo que lo humilla Es la Russian Power Es que claro Se esconde Como uso Polar en la tundra Mensaje de Gema Y ese Pirri Minero Ja, ja, ja No fumes Que es un canal cristiano No quiero que se centre En Corea Y enviadme nudes Que no puedes fumar En Twitch ¿Qué? Eso ya se puede ¿Cuántas veces No te voy a decir Que no se puede fumar En Twitch? ¿Cuántas veces No te voy a decir Que sí se puede Que no se puede Yo no he estado Mamá tira Se puede beber Escucha Se puede beber Mientras no te autodestruyas Pero no se puede fumar Entró para decir Ja, ja Ángel te ha reñido Pero que perra He dejado A dos súper tocadas Esas dos están tocadas Sergi Ángel 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 Porque hablo con Sergi Acabas de aplaudir Yo no Ah Si tú me has aplaudido Y yo me he aplaudido Y Alaka está más o menos Por aquí ¿Quién demonios es este? Pero bueno ¿Ala? Alaska ¿Quién es Alaska? La de Mario Magalizo La de Mario Magalizo La mujer de Mario Magalizo Es que ¿No le dices ese meme De padre de familia? Si Estoy aquí Tú estás aquí Y Rusia está más o menos por aquí ¿Quién coño es ese? Ay pues no No Pues no conozco ese meme Cuando son pequeñitos Tío Deja de ser tan bueno Me haces que es ridículo Venga Ruso Vale Si el Ruso ha muerto Podemos salir todos Si no El Ruso ha muerto Ya es la fiesta ¿Dónde está? De nada Esta me da ahí Abajo Abajo Cabrón Correite Más usa de señuelo Si Está plantando No Ya está Pero bueno Ya no me quedan No me he pegado Pues imagínate yo Dicho que perdemos Imagínate que nos matas a todos Con esa bomba Explotarás Una partida la gané Porque íbamos 12-12 Y el otro equipo iba a desactivar Y la chica se lo canceló Y explotó la bomba Pero bueno Ayer gané Un al Hearthstone Porque me dejó a uno de vida Me quiso chulear Se llenó el tablero de esbirros Y le hice un limpiar de un turno Y gané O sea Después Después pasaron dos turnos En los cuales no me hizo nada de daño Le iba bajando Le iba bajando Y le destrozé Pobrecito Por chulo Como que hay que chulear Además le chuleé yo Al final Porque lo que hice fue Hacer que se muriera Quedándose sin carta Enemigo detectado Me he metido en la boca del lobo Están todos en Casi mató Gerardo Corre, corre Por ahí, por ahí, por ahí Recto Enemigo a la vista ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Al final Te empezaste a poner la La escopeta Porque le hacía Ojos, Emma Sí ¿Qué me qué? Que se empezaron a poner la escopeta Porque te la pusiste tú Pero porque si yo soy el puto amo Intentad imitarme Esto le ha salido mal A este Mal, ¿no? Fatal ¿Pero dónde vas? Estaba en A Como el Corei Cuando se cebo con el Gritándole Que no puedo hacer nada Si no para de gritarme Tía, es verdad Pobrecito, ¿no? Iba a hacer clip Pero es que se me cerró El directo Y digo Guay, ya no lo encuentro Lleva Ahí, la próxima Todos apoyando Ahí Eh, 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 eh Increíble Ay Le desubicaría bastante Si empezásemos a hacer eso Con él hay que jugar Han Han puesto cosas Ah, y también van a poner Un nuevo modo de juego Aquí en el Valorant ¿Cuál? ¿Cuál? Eh No Es una Creo que se está investigando Sobre el Valorant En el MIR Sí Es, eh Como una especie de partida Partida creada Para aprender O algo así He entendido yo Eso ya está No, pero Mejorada de alguna manera Es otro tipo de modo de juego Pero que se parece muchísimo a ese Me cago en la puta, Ángel Coréi Me ha vestido torero Hijo de la gran puta Lo sé Es que te ha metido Nunca le has tirado a la bomba Cúrame, Ángel Por favor Yo te juro Eso, las cosas se piden Por favor Chicos, cubita aquí Que está la Spike Sí, sí, sí Estoy cubriendo aquí, eh Acabo de tirar un C4 Sin que No pueden ir Están aquí Me cago en la puta Me saco, Ángel Estás locadísimo Bueno, Coréi No, por el otro lado No pueden ir Porque está en el muro Quedan 30 segundos Queda un enemigo Venga, Coréi He hecho bien Ya está He hecho bien curándote En mitad del tiroteo, eh Sí, sí, sí Está bien, ha estado bien Ha estado bien, muchacho Pero bueno Ojalá perdamos Cuando llegamos 12 Exploda, joder Sobre todo al otro equipo Que lleva 4 rondas perdidas Lo hemos dejado Lo hemos engañado Coréi Y esa es la estrategia De nuestro equipo Nos llamamos los engañados Es verdad Fingimos que somos un paquete Y luego somos buenísimos Espera que deje de fingir Se van a quedar Se van a quedar A mí lo que me ha pasado Mi peor experiencia del counter Es ir ganando Y que uno en otro equipo Diga Vale, chicos Dos rondas más Que termino de fumar Y me pongo Y de repente Pasan esas dos rondas Y ves un tío Que empieza a matar Boom, 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 boom Esta nena Esta nena también Sí, sí Buah, Ángel Si puedes revivirme No Qué guaros Están campeando el tío Vaya Esta nena ahí Oh, no No controlo Mi propio poder Solo queda un jugo Esta nena Ángel Esta nena es todo Ahí no me miréis Que me da vergüenza Buah, Ángel Venga Dejad de fingir Y revientales Spike colocada No va a salir bien Con suerte Mataré a uno Vaya Ha estado bien Con suerte Ella ha matado a uno Punto decisivo Venga, chicos A reventarles, va Confío en vosotros Soy el mejor equipo Que he tenido Venga Ahí queda Me ha caído la bomba Profe, me he tragado la bomba Profe, Carlitos Carlitos Me ha quitado la Spike Joder, Carlitos Otra vez Con ahí Yo, Carlitos Me tengo que la tapa del boli Espelto Con momento de vivir Escorar Vienen a B También No puedo salir Se acabó la tontería Venga, Gemma Ya puedes jugar Ojalá no nos toque con otro ruso Oli Un segundo El mismo equipo Voy a orinar Entretén, Ángel Bueno, chicos Hoy os voy a hablar De por qué Para caracterizar la composición Superficial del titanio Con un Enviadme la petición Con un EDX Hay que seleccionar Tres áreas distintas Es muy fácil Primero Se selecciona la zona A Que es la zona más alejada Del eje del cordón ¿Y Pablo? En esta zona Que se ha rayado el PC Ah, vale, vale En esta zona Lo que se pretende Es ver Hasta qué punto La difusión Del material Que han hecho El de la llamada Tiene que reiniciar el PC Creo que ha dicho A ver, si se ha ido Me ha hecho José En esta zona Lo que se pretende Es ver La difusión Si llega hasta tal punto Y comprobar Y verificar Que la composición Es la del titanio Principal Después se coge Una zona Cerca del cordón De soldadura Pero no dentro Con lo cual Se pretende Comprobar el efecto De la limpieza Láser Que hemos hecho Un barrido previo Con unas características Menores En este lugar La composición De oxígeno Tiene que ser Un poco menor O nula Se espera que nula Habiendo una mayor Cristalización Y finalmente Se comprueba La cantidad de oxígeno En el propio cordón De soldadura De la parte interior Este último cordón Tiene que ser Tiene que tener Una composición Oxígeno Bastante O sea Considerable Y se puede No lo habéis dado A comenzar Para ver la potencia Falta Pablo ¿Dónde ha ido? Pablo Pablo al baño No, Pablo ha reiniciado A reiniciar Ordenador Se me había petado Con el puto Discord No sé Qué rollo pasa Tío Ah Ha subido la foto Ha subido la foto De guapo Es un pillín No, es que me moló Esa foto De guapo Pero si estoy De peinado Como que de guapo Ah La foto La foto del perro Esa del perro Sí Sí Qué monís Invítame Yo no puedo Correí No te veo Uy Esto Uh Melissa Te ha comentado Ah sí Pero bueno Sí, sí Dice que si le prestas A la perra No Dile Para la perra Tú Dile Sí Pero viene Con todos los DLCs Es que mola Porque en esa foto Estáis tanto tú Como Nana Esperando un peluquero De forma urgente Pero es que en esa foto Es que parece que Estés mamadísimo Además vas con esos pantalones Militares Con los que ha sido hoy Oye Si tanto te gusta Que no te casas con él Tío Pero bueno Qué perra Y Nana también muy guapo No voy a decir Que he sido yo Afeitos todos Ya joder Yo me afeito Yo me afeito Me dejo perilla Mira Mira quién fue a hablar Yo me dejo Las patillas De curro Jiménez Me ha dado Me gusta Al comentario Que Claudia Me ha puesto Nana Y yo Le he puesto Te hecha de menos Y le ha dado Like A te hecha de menos Ya está Ya estáis empezando Con esta Este subgénero De Conversacional De mensajería Críptica De Le ha dado Me gusta Este comentario A las 12 Y 45 Lo cual Pablo es el maestro De las redes sociales Para esas cosas Una pregunta Sobre todo De Tinder ¿Se oye El ventilador? No lo sé Yo no te lo veo Por Discord Así que supongo Que no No estoy escuchando Directo No escucháis Un ventilador ¿Ya te has puesto Ventilador? A ver Yo sí que escucho Algo Pero creo Que es Lo sexy Si quieres Lo voy a Pero bueno Ojalá No me voy a irte por un chiste de mierda Así No se ahoga No porque si no me hubiera muerto ya Piensa que soy novia de Corei Corei Hemos visto ya Que se la lleva el Samu Porque estaba corriendo Y se hace que le ha dado un hamacuco Y hemos visto el Samu desde lejos Y hemos visto Le ha dado un hamacuco por correr Samer is coming Uy Señoras gordas Una vez este mapa no Pero que no gasteis balas Que las vais a perder ¿O se compran más? ¿O se compran más? Las pierdo Las puedo dejar en tu cabeza Mira Ángel Ángel Nos sobran balas Yo perreo sola Mira son 5 Gema Basta Yo perreo sola No 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 Ya hemos visto ese clip No 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 Pues te ve picheabas Ahora yo picheo Gema 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 Hemos visto un chaval Que me ha preguntado Quién es Y yo Un repartidor de Telepinsa Iba con sus colegas Por el descampo Joder Gema detrás Con cuidado Viene por algo Mensaje enviado Viene por aquí Pero bueno Pero bueno Gema Voy a plantar No plantes Están ahí No te lo creas ni tú Mierda Mierda Está ahí Está ahí 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 Vale lo veo Está ahí abajo No te lo crees Chaval Me vas a lamer Me vas a lamer las pelotas No Speedball ¿Vale? ¿Vale? A mí no me gusta la música Pero ¿Cómo puede ser un ser tan despreciable? Ni los openings De anime A ver Pero eso es que Hay mucha gente que no considera música Es que es música A ver Entonces sí Porque muchas openings Son de canciones Famosos Ha durado eh Ángel Bueno Lo que es que Los dos habéis ido arriba Disparar arriba Y resulta que Cuando yo ya no estaba arriba Y no sabemos que ellos me esperaron Vale Me van a venir por todas partes Te van a hacer un bukake Impecable Puta zorra de mierda Si te ha hecho falta No te falta más que uno ¿Qué? Gema La 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 pared La pared No era tu enemigo Lo sabes Tampoco aquella caja Ahí fíjate ¿Estáis viendo Ibai? No No Estoy viendo a Raven Siempre Porque no mira Sale bien Exacto Es más ¿Tienes Amazon Premium? Dame un beso No Dame un beso Un beso hijo de puta Socorro 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 Es que si os escucho doble Me pongo nervioso De verdad Muchos directos os he visto Cuando estabais jugando a Roll Si pero porque el error Están tus amiguitos Aquí también Mierda De puta madre Gema otra vez aquí Solo queda un Mierda 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 No quiero Vienen ellos La venenitos La veneno La va a un playa mar La tóxica Está molado Vale Nada Cojo yo la Spike ¿Vale? Si, si Oye Para payasos Que siempre la llevas tú ¿Eh? Dámela Que no ves Que perdemos Porque eres un manta Voy el primero Perra Dámela Pues no te hablo Y te quedas suelo Ya no te dejo mi veneno Pero bueno ¿Pero qué veis? ¿Yo vas allí? Si la Spike está aquí Pregunto Eso mismo pregunto yo Porque ahora yo picheo Sí Vale, está allí Lo he visto Está allí arriba Mierda Puta forra Venga, ahí te quedas con tu veneno Gema Yo equivoco Gema ¿Pero tú conme? Gema Ya estamos No hay problema Ahí te quedas Con la Spike Pero que perra es En la cabeza Es el karma Es el karma Me encanta Detrás Detrás Solo queda un Llego tiempo Jogando con la veneno Y aún seguís pensando Ha sido las largas Además le puedo cunar Cuando le mato Buena combinación Largo no tiene Gema 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 Mírame Gema tampoco Gema 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 tú delante Mierda Lo he comprado Joder No pasa nada Me hace falta Vale, lo veo Está aquí Muerto Voy arriba Cuidado Cuidado No me dejéis solo Pero bueno Estaba yo arriba Como cojones Llego Bajo Joder Cállate 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 Vienen por larga De A Hay de B Sí, de A Por ahí Por ahí Y por el otro lado Cuidado El de las flechas El de las flechas Está arriba José más detrás José más detrás José más detrás ¿Qué desactivan? Está en medio activando José más disparo Ya está Me lo ha ganado Vete, vete Da igual Uff Porque soy el puto amo Venga Me sorprende el concepto de José más gamer Siendo bueno a esto Pero ¿Dónde está Gema? Gema, toma A lo mejor A lo mejor Después de A lo mejor Si esto vuelve a Overwatch Es buenísimo Entonces ¿De qué cojones Te estás quejando? Gema Todo el rato Dije No te doy la puta Spike Es que te doy a cojones Me van a matar la primera O sea Pues dame Pues dame la puta Spike No, que es más gracioso Cállate Dile algo a tu hembra José más detrás Que esas cosas no funcionan Lo de Dile algo a tu A tu hembra La guacha a ti Te dice algo Sí Me dice sí Y yo Detrás Chicos Detrás Me ha revivido Te la puta Cállate Joder Tío Que le estaba disparando No 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 Estoy sin pasta Todo el rato Yo también Vamos Esco Esta ronda Wow Me he pillado esto No sé qué coño es Ni cómo Pablo ¿La quieres? Es una pistola Que hace mucho daño ¿Qué? ¿La quieres? Toma Aventura No te hagas un tiro Si te metes bien No lo voy a hacer Me van a matar A la primera Y me va a hacer eso Esto puede explotar, porque me lo dais a mi Vamos a marear La voy a plantar aquí Ojalá fuera tan sencillo Me voy con Pablo No se me fue muerto del asco del fuego No podíamos salir de ahí Este combo ha sido bueno Vale, lo he visto allí a Geralt Mierda Hostia Madre mía esto Pero que coño era eso tío Que pistolaza, me la voy a pillar siempre Que ha sido eso Ah vale, la del tío este Por ahí Ahí Uno menos Mierda no se para que la gasto Queda un enemigo Vete vete que te pega No me gusta este juego Josema da mucho miedo No es el Josema de siempre Ya ves Que fue del Josema bonachón Que no sabía jugar a nada Pues a ver, si este Josema está aquí Y otro está más o menos Si Panada está por aquí ¿Quién es ese? El mismo chiste El mismo chiste Hace rato Hace 5 minutos No estaba Yo no estaba La culpa es tuya Se ha acercado el micro para hablar y todo ¿Eh? ¿Convenía? Ah, para por echarla Josema Josema este era mío Y yo le tenía ya Yo también le tenía Yo también le tenía Cura a mi ángel si puedes ¿Por qué no? Por tu culpa Por tu culpa Me he girado mirarte Josema lo habéis traído mientras lo matabas Perfecto Josema Me he girado mirarte y me han matado por tu culpa Solo queda un fugador Joder Queda un enemigo Está en la ventana Ah, no, ya no Josema, basta, por favor Madre mía Que en Orcema llevamos 4 como mucho Para arriba Para ¿Crees que puede tener algo que ver la abstinencia sexual con la valora? ¿Crees? Tenemos que en prueba esa teoría, Josema ¿Crees que si recuperas tu virginidad puedes llegar a las finales de esto? Vamos a ser unos camperos de mierda Vamos a… Yo voy a asustar por aquí. Nada, por culo. Dios madre. Dime que me quieres. Dímelo. Dime que veas a la guacha. Por aquí no, por ahí no. Es para asustar. Cada vez que vayamos… Lo siento, Gema. No puedo. ¿Gema por qué? Digo Gema… No olvido el nombre de la guacha. Yo no sé cómo se llama. Ah, sí. Amparo. Un auto de Amparo. No, ese no es ese. ¿Pero qué? Va a ser la de Elohim. ¿No es Amparo? ¿Mata el Amparo? No. Claramente no. ¿Mata el algo? ¡Gema, la Spike! ¿Gema, mata a los cuatro? Me temo que yo voy a tener que callarme ya. Corei, ¿te callas la boca? Venga. Tiene mi hermano a dormir. Oye, y sus repuntan cómo se llama la guacha. Odio tener que matar dos veces. Carmen. Así que… Carmen. Una tal Carmen. No, looks like Carmen. Pero decidme algo, cabrón. Que me habéis pedido vosotros. Adiós. Adiós. Ángel, te quiero. Buenas noches. No, os sigo yendo. No me veáis de la partida. Sería muy bien. ¿Cómo se veáis de la partida? Pero es pronto, me dice tu hermano. Cállate la puta boca y estoy jugando yo. No funciona así. Entonces le tengo un puñetazo. Vale, está el negro allí. Cúrame, por favor. Me ha dolido hasta mí. Sí, aquí no hay nadie. Ah, sí. Vale, vale. Habían tres. ¡Hala! Que había otro negro. Chicos, plantatela que uno está en C. Ángel, cuidado. Chao. Queda un enemigo. Hasta luego. Chao. Se acabó la tontería. Solo queda un jugador. Ya no te da tiempo. No te vas a frotar. Se va y se ha ido. Madre mía. Mirad eso. Dieciséis. Es que... Venga. Estáis bien, chicos. Estáis muy callados. Pablo, tenemos que hacer lo de la silla. Toma, Ángel. Yo conduzco y tú en la silla. Pero tú tienes carne. ¿Yo? No, le digo a Cole. Sí. Tú en la silla y yo conduzco. Eso no va a salir bien, Cole. Ni tú en el colche ni yo en la silla. No, no. No, no. No. Que ya me los he cargado. No, que aquí viene. ¡Mierda, tío! ¡Curril! ¡Te voy a reventar la cabeza que tiene! ¡No he dicho nada, tío! ¡Siempre hablas la boca justo cuando me vien! ¡Uf! ¡Puta! Estaba dando info ¡No te escapa! ¡Pierta a un enemigo! ¡Por la espalda, perro! Vamos a plantar arena ¡Cubre que me estoy recaudando! Vale Revivame, va, venga Revivame, Ángel, que soy mejor ¡Pero, pero, pero! ¿Qué cojones acaba de pasar? Luego me desincomina ¡No se ha pillado con la jala a los dos! ¡Vamos! 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 ¿Me lo explicáis o lo hago? Vamos, 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 por aquí ahora Te das a la B y ves que ves a los personajes Si yo te pido algo pone encima de mi personaje comprar Me la compras y me sale directamente a mi Vale, me acabo de equivocar de botón Enemigo detectado El negro está allí, eh Os viene por detrás el negro Un momento, está aquí el negro, eh Vale Madre mía, pero que buenos somos, joder Ahora yo picheo Estoy todo el lato mirando el móvil y no me estoy prestando atención a la pareja Ya, ya, claro, claro ¿Por qué te cabe mirar el puto móvil? He... Excusas No, excusas no, fíjate que tardaba en moverme Ya, 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 ya Pues la idea es que no hagas eso Espérate aquí, Josema lleva 21 Tus 38 kills Ninguno de los demás lleva 10 Madre mía, qué partidaza ¿Estoy yo sola en A? Sí Defiende bien ¿Qué coñacitos, en B? Qué voy a darse Malísima Venga Venga, Gemma, muévete A por ellos, venga ¿Dónde queda munición, tío? Esta nena, esta nena Solo queda uno Solo queda uno Mierda, tío Ya lo he visto Oh, no Pero bueno Se hace vao, ¿eh? Los ciegos Después Atacáis Necesito objetos Corei, vente conmigo a... A... Y ese... ¿A qué viene? ¿Qué? Estoy bebiendo agua, porque creo que me he puesto malo Oh, pues yo no voy a ver tu lonces Ya me he visto como no me he puesto malo Calla, calla Que me pica ahora la garganta ¿Puedes, ya? Es que me pica la gana Vale, esta nena Están entrando a A, eh Ángel, curame Para ti Spike plantada Enanos, ¿no? Vale, Gemma Había uno en mi cara Ay, que tenemos que destruirla, coño Tío Solo queda un jugador Joder A tu... A tu derecha Derecha Desactiva, desactiva No, detrás Aún le daba tiempo matarlos Ya, pero... No, iba a flotar Voy a inventarlo Gracias Ángel Ángel, tienes la raga Vete al pas... Juntos Venga Ángel, pórtate bien Tú por allí No dispares No dispares Si los ves, no dispares Puedes avanzar, eh Puedes avanzar, Ángel ¿C? 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 Spike colocado Varios enemigos Enemigos a la vista En ventana De... 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 Ahí medio En B En ventana Cuidado, ahí está Sage La oyes En el túnel En el túnel En el túnel Perra Puedes disparar por el muro Buenísima Corre, Ángel, corre Ángel, corre No, ahí no le he llegado No No Por poco Necesito objetos Necesito objetos Hola Como ya Gracias 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 Pero bueno Pero bueno Solo queda un fugador Solo queda un fugador Me acaban de pasar las kills Me acaban de pasar las kills Manteneos al alcance de la baliza estimulante y los aplastaremos Te acaba de reventar uno eh Si, si 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 Eso es malísimo dice Pero sea perro No 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 Tengo que ¡Queda un enemigo! Pablo, ¿puedes matar a alguien, por favor? Estoy sin ganas de nada Yo he salido a la calle, has tenido tu ración de luz Por eso estoy cansado ¿Os habéis visto, oye? Sí Y se han comido los morros, Gemma Nos hemos ido a caminar por el de zampado Escúchame, manteniendo la distancia a dos metros no faltó nada A los que han quedado Aparte, si no nos vemos hoy, nos íbamos a ver el lunes Ya hemos visto a Carlos No aprenden, eh, no aprenden Tío, la podía haber disparado Ya no había visto Está en A, en A Ventana de A ¡Ahí! ¡Ahí, Ángel! ¡Ahí! Me voy a plantar arena Salta de eso Ventana No había había en ventana No era yo Gracias Gracias Qué ganas de acabar la partida, te lo juro, tío Pero bueno, ¿por qué? Si es la mejor partida que he jugado hasta ahora No, es que no me apetece jugarlo, no sé por qué No, es que no me apetece jugarlo, no sé por qué No, tú no También, también ¿Te apetece empezar otra, Pablo? ¿Por qué somos tantos aquí? No De esta manera ya es tarde Es que hemos empezado, es que hemos empezado muy tarde No me lo creo Lo mata por la izquierda ¡Arribeme! ¡Pero si queda uno! ¿Cómo es posible? ¡Pero si queda uno! ¡Oh! Tiene todo el sentido del mundo Tiene todo el sentido del mundo ¿Habéis sola alguna vez? La anterior Tenéis vida partida, niña Niña ¿Otra vez me dejáis sola aquí? Pues me subo a la ventana Antes tú pincheabas Ahora yo voy para A Antes tú me querías Ahora yo no sé Por favor Un poco un por favor No tienes para revivirme, ¿no? Detrás, detrás He fallado todos los tiros, tío Yo no digo nada Estoy a un punto de ponerme el segundo Estoy a un punto de ponerme el segundo ¿Alguien quiere algo? Eh, sí Me da igual que sea, Karol Necesito objetos, gracias Ay, espérate Te he dicho que me daba igual que fuera Karol Gracias Pues no me ha gastado pasta Perfecto Me voy por el medio No te escapas No te escapas Enemigo asesinado Hostia Arriba Ay, ay, ángel Se ha vuelto loco Se acabó la tontería Un jugador Madre mía Agua en España Están en C Le han matado a Gemma en C, ¿no? En A Ah, perdón, está en A, está en A Está en A En A, está bien Perdón Cuidado con la ventana Están en... Bueno, habrán plantado, ¿no? Entonces, si no oyes la Spike Es que ahí no están Se va, pero con las botas puestas No se va a perder Necesito objetos ¿Ya te lo sabes que es hasta 13? Muy bien, Marta ¿Os acordáis cuando lo que hacíamos en vez de jugar era esperar a que nos tocase para poder jugar? ¿Qué? 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 A mí, yo no vi ni directos casi O sea, me puse uno o dos directos Y dije, bueno, me iba a tocar Lo cerré y a los días me dijo Ay, te ha tocado Puta madre Me puse ¡golette! ¡No! ¡Joder, tíoes! ¡Joder! ¡ y Estoy enfadado! No, no quiero, no voy a jugar más Luego me voy a dar meta Ah, porque bueno,gelado El botó va a golerón Ángel, hay una ulti ahí Puedes cogerla y resucitar, creo Resucita a alguien A mí, que estoy ahí delante tuya Yo también estoy ahí al lado, ¿sabes? Vale, tenemos que ir corriendo, va Calla Joder Cúbreme, ah no puedes Cobardes de mierda Borracho, loco Madre mía, pero que buena Josema, el mejor jugador de Valorant Que ha conocido este mundo Hostia puta ¿Quién lo diría? Sí Por las dos partes Me equivoco Ahí, ahí Corre, ahí Qué guarro Por ahí se van Avanza, avanza Solo queda un jugador Si es que me voy a cabrear Si es que este juego es una basura Spike colocada Está bien Y ya te tienen localizado Gema recarga siempre No, quedaban dos más Quedaban tres Venga, abajo Vale, chicos Podemos ganar Gema, ¿alguien tiene dinero? Yo ¿Qué quieres? Cómprame Toma Me da igual Joder, puedo más Juego a la que quiera Tengo 500 Alguien quiere ganar, ¿no? Quiero esto Ahora está ¿Quién vaya? Vete a Josema Voy, voy A la guerra Cuidado, Ángel Por ahí Por ahí Por ahí Vienen a B Algunos Y yo mirando ¡Gilipolleces! Gema, ¿por qué vas siempre con shift? Gema, ¿por qué vas siempre con shift? Korey te ve asustado ¡¿Cómo estaba?! ¡¿Cómo estaba?! ¡¿Cómo estaba?! Se acaba de transportar, creo Desactiva, desactiva Fuera de mi camino Los atacantes ganan Por mi culpa Debería haberme esperado un poco Iba a venir Tenía la ulti Vamos Pero si es que mira eso Vamos Me toca Belly Si si está rayando De todas maneras Vale pues Vamos a despedir aquí el directo Me quiero ir a dormir Así que Iba a jugar pero me he deprimido Y me quiero ir a dormir Bueno entonces juego yo Es que iba a jugar pero Pues me lo he liado Pero te hablo por ti Bueno pues como digo siempre Chao